Oye, pero ayer estaba Carmelito, orto y la negra milla Cuando por poco hace el palo de ron Me hace conquilla, tremendo palo de ron Siete pies bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón, o más que rato Oye, el trabuco Siete pies bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón, o más que rato Caballero, oiga, mire que caminando por la 111 iba yo Cuando pasa la plata me ofrece aquel tremendo palo de ron Siete pies bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón, o más que rato Déjeme decirle, señores, que siete pies bajo la tierra estuviera yo